Siempre ¿Pero? No entiendo ¿Qué jajaja? ¡Ay, qué hace allá, jajaja! ¡Ay, qué m**** haces allá, jajaja! ¡Es un jajaja! Vamos, déjalo. Déjalo. ¡Pues eso va a entrar! ¡A madre, doy! ¡Lleva al pincho, cabrón! ¡Ya, hijo de p***! ¡Tanquilo, carajo! ¡Madre, doy! ¡Mira al pincho ese gü**o, doy! ¡Eres c***o de tu madre! ¡Mira al pincho, ya! ¡Mira, eres c***o de tu madre! ¡Madre, hijo de p***! ¡Lleva al pincho! ¡Vamos a correr con esta gente! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Ni para jugar sirve el otro baboso! ¡C***o de p***o de p***o! ¡Ya, ya, ya, papi! ¡Sigue tequilando! ¡Pero se m***o! ¡Que se largue! ¡No te diría! ¡P***o de p***o! 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 ¡P***o de p***o de p***o! ¡P***o de p***o de p***o! ¡P***o de p***o 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 de ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos, man! ¡Una más! ¡Chachi! ¡Una más! ¡Puta madre! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Que se mueren! ¡Me vendría bien una mano! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Uy no tengo nada! claro, tratas de difominar, talé en el... ...no? ¡LO! ¡NO NO! ¡NOS JUEGO ASEGüE! ¡NOS JUEGO ASEGüE! ¡NOS JUEGO! ya ya ya, perdón Perdón, pavrui No, 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 no No hay hit, que dicen ahí ¿No había? No hay hit Lo siento Joder, pter, no ¡Hala otro pep! ¡Tamane, te abramos! No sirve eso Levanta, levanta Levanta ¡Aaah! ¡Ay, qué fue! ¿Se mató o qué? Bien, 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 gracias. F*** Buena, 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 buena Buenísima ¿Qué tienes otra ahí? Buenísima Caray, viejo F*** Buenísima Está ruchando el otro Venga, caraboncita, toda tuya El tank lo mato A ver, que el tank lo mate A ver, déjalo, déjalo A ver, a ver, tank Ay, que fue esa roca Se quedó estática en el aire A ver, mierda, esa roca ¿Lo viste también? ¡Terremoto! Intergang no llega, no llega Nice Buenísima Bueno, bueno, bueno Está malo, güey Que avance Ahí está, ahí está Quédate con el grupo grande, pero ¿Está? ¿Cómo está? ¿Qué fue? Nada ¿Qué fue? ¿Por qué? No, no, no 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 Hasta ese bot es mejor aún Split the bot No me hace dos cosas Charger falló, pero hay Charger arriba At least not the running around Cuidado aquí ¿Cómo pasa cerca? Esto es por aquí Cuidado Bien, la cosa es que estamos jugando con un tron Un tipo de ispargentino Pero no me han empezado a insultar U**a, Carlos, con eso me ha cruzado varias veces Por eso estamos... Trae, Japón está abagazado Estaba de pasar trabajando con unos argentinos de m***** Argentinos de m***** Oh, we**on, para el otro equipo estaba Y el p***** pasó Cuando como los demás no le cargaba Pero aún se pasa Y empiezo a prender su micro Lo que tenía... Ay... Y un montón de we***** Y también estaba su cachero Que también se pasó Me pusieron a matar Me cagaron toda la partida Me quedé picón Pero vos no puedes hacer nada Porque me sacaron al final, we** Ahí se la tengo jurada, we** Ahí tengo su partido Estoy esperando que se conecten Para meter a su partido Pero... Curso no Jejejeje Jejeje Hola Me cae mi balaz Llego, 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 llego Jejejeje Lo siento tíos Lo intento WUHU Elvis ha salido del edificio Jejejeje 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 Es que me aburre el p***** Uno está tranquilo Y empiezan insultando Y... Sin nada O sea, no les... No les as... Sin ganar Así, ni ven comenzando la partida Y ponen, no Eras peruano Y empiezan a decir, asco Los peruanos Y... Así, ah De la nada O sea, ya... Pfff Terrible lo que pasó Se fueron, cierto Me decimos reguear A uno Falta el otro Del mismo Team Song, pero... Ahí está P, ahora que hables P, bro Es no hablo, P Jejejeje Calladito está Calladita Por W**** A ver, man No, no No, no Te cagues, man No, no 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 No Hay que jugar ya Voy a jugar un local jam Ya, vay, 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 vay Buscate otra sala Ya fue, Brian No, pero hay que... Hay que... No Dejalo, ya ni hablo Acá ya hay... Jejejeje Buscate otra sala Gracias, José.